Luisa Ortega Díaz, fiscal general en el exilio, emitió una serie de comentarios posterior a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio contra Nicolás Maduro. Maduro fue sentenciado a 18 años de prisión este miércoles por delitos de corrupción ligados al caso Odebrecht. A propósito de la resolución, la fiscal resaltó que es la primera de muchas sentencias contra el mandatario venezolano, entre las que se encuentran pendientes crímenes de lesa humanidad. Quiero que sepan todos los venezolanos que esta es la primera sentencia. Hay muchos delitos cometidos por Maduro que vamos a seguir investigando y accionando ante los distintos organismos para que se haga justicia, remarcó Ortega Díaz, en declaraciones ofrecidas a NTN24. De igual forma, destacó que esta medida es el primer paso para que Maduro rinda cuentas con la justicia y se logre producir un quiebre de la tiranía. La importancia de esta sentencia es que una vez se produzca el quiebre de esta tiranía no tendremos que empezar desde cero, ya tendremos allanado el camino para aprender a Maduro y apresarlo para que responda ante la justicia, expresó la fiscal. Ortega dijo que se debe oficiar a los demás gobiernos para deslegitimar a Nicolás Maduro, a quien calificó como un usurpador del poder, exhortó a las fuerzas de seguridad del Estado a cumplir con la medida parlamentaria y detener al mandatario. El funcionario policial o militar que detenga a Nicolás Maduro estará haciendo historia, última hora, Ortega Díaz reacciona a sentencia del TSJ en el exilio que condena a Maduro a prisión. La importancia de esta sentencia es que una vez se produzca el quiebre de la tiranía, ya tenemos allanado el camino para que se haga justicia.